Playmusical.com HelloFuckinMusic.com El público lo tengo, sonido también lo tengo, no me detengo, soy versátil, por eso es que me mantengo, tú te buscas de más, el lema no a la demás, el tema está de temen, 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 las neuronas que uno quemó, y no tan solo eso, yo respiro progreso, vivo enfocado de gira en gira, el que no está en venta, 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 el que no está en venta. Ya regreso, mayoría de locos de eso, un bulto con 500 pesos, dejo el bulto oculto que de allá pa' acá yo cambio en peso, hablan mentiras, siempre mentiras, me miran, me admiran, lo tengo en la mira, esos fans pa' mi lado se tiran, contra mí hagan fila porque contrapiran, decidete o coge un cuero al pelo pa' que te decidas. Tiran, tiran y yo de gira en gira, mozara fira, fira y muchos se retiran, los goos slow, ellos se quillan y hacen show, show, mueren de envidia cada vez que ven mi flow, flow. Tiran, tiran y yo de gira en gira, mozara fira, fira y muchos se retiran, los goos slow, ellos se quillan y hacen show, show, mueren de envidia cada vez que ven mi flow, flow. Vine a ponerle el régimen, los que murieron amén, se burlan de mi también, saben quien, ahora mamen, comienza de abajo y llega arriba, eso es superarse, pero caer de arriba abajo y logran sueño y despertarse. Lo que invento da vicio, he llegado con sacrificio, tu mujer la picio, porque se me ven los beneficios, doñita, tu hijo es abogado y no te envicio, apuesto que queda loco de que pierde el primer juicio, suenan si estoy vici, tan loco que me aprecen, pa' que se en una panza me cantaron nueve meses. Por la bendición de allá, yo no me voy a callar, quiero llegar más pa' allá, no salir del mapa y ya la para, no se paman, no van a comer con su dama, sin drama, el frío del talento mío, sin hablar con Osama. Las bombas lo emprenden, velón, aprenden el on y no hacen obra, lo que yo tengo le falta, lo que le falta a mi solo. En el agua muero y no vivo sin ella, en un desierto, mi próxima meta va a ser, va a ser mal como un cubierto, no miento y si miento no me arrepiento, mentir es un invento, pero de lo que invento no me arrepiento. El movimiento anti-velicista crea más conflicto, el movimiento anti-droga crea más drogadito, el estudiante meditorio un año en hogares crea, porque el niño da vuelta, pero eso no lo marea. Tiran, 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 y yo de gira en gira, mozara pira, pira, y muchos se retiran, los goos slow, ellos se quillan y hacen show, 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 mueren de envidia cada vez que ven mi flow, flow. Y ellos tiran, tiran, pero es que uno no le devuelve, porque ellos vivean en privado, pero uno no lo conoce, uno no sabe quién es, musicólogo, menes, moza en la vara de este lado, una vaina vaca, la tengan fe en mi dos, el rapero número uno y Snoop Dogg. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!